Presentan las frecias a los 15 años. Es una época muy especial de la vida. Es una flor muy colorida y muy vistosa. Estas frecias están hechas, por supuesto, en pasta de goma. Acompañamos con una guarda los tonos de las frecias. Si bien la torta la hacemos toda blanca, con las guardas en blanco, porque ya es tan colorida la flor en sí, que de esa forma es una manera de que la flor se luzca más. Los tonos de las frecias son amarillo, con lila, con rosa. La flor natural tiene ese color. Entonces nos vamos a basar en esos tonos naturales para hacer estas varas de las frecias. Lo que podemos hacer como variante es la idea de la bandeja. La bandeja es un simple espejo que ustedes van a cortar bastante más grande que la torta para que se luzca y se refleje las flores en la bandeja. Mandan cortar en una vidriaría, un espejo y uno más chiquito que va a ir en la parte superior de la torta. Otro complemento de esta torta es el número 15. Podemos también poner las iniciales, por ejemplo, y una posibilidad entonces es cortarlo en pastillaje con un cortante. Una vez que está bien seco lo pintamos, un poquito esfumado, en lila, en rosa, el color que a ustedes más les guste. A un fresco espolvoreamos con chibre y lo podemos pegar sobre ese espejo en el piso superior. Vamos a necesitar además para hacer las frecias cortantes. Vamos a usar dos medidas de cortante. Este que es para la frecia más chica y el otro que es para la frecia más grande. Pero quizás en la zona donde ustedes viven no tienen la posibilidad de conseguir los cortantes y un poco se van a sentir atados para poder hacer los ramos. Entonces, una posibilidad es las latitas de gaseosa que los chicos toman, la cortamos, cortamos tiritas, así de esta manera, y la vamos a doblar con cuidado para que no se quiebre, porque en realidad es muy frágil en sí misma. Y en la parte superior vamos a usar la cinta de papel, esta que es de pintor, para unir bien y que ustedes no se corten a hacer presión con el cortante. De esa manera pueden fabricar este y cualquier cortante que necesiten. Entonces, tenemos ya cortante listo, vamos a trabajar con los centros. Van a cortar alambrecitos en un alambre verde forrado mediano y vamos a doblar en la punta una especie de rulito para que la flor nos quede bien mordida. Si bien la fresia lleva un pistilo y cuatro estambres, vamos a poner todos de la misma manera, estos estambres. El color de los estambres, acá tenemos como ven en un paquetito, es el color de la flor. Flor amarilla, estambre amarillo. Flor violeta, estambre violeta. Flor rosa, estambres rosas. Y como hizo Nalía en la flor de fantasía, vamos a sujetarlos con la cinta engomada de floristería al extremo del alambrecito. Acá tenemos la cinta, la enroscamos y tenemos el centrito listo. Entonces, con el centro listo, Florencia, ¿me alcanzás por favor la pasta? Muchas gracias. Entonces, vamos a cortar en pasta de goma dos flores por cada una. Lo que vamos a ir haciendo es variar con la medida. Vamos a comenzar por las más chiquitas y después vamos a utilizar las más grandes. Colocamos en la palma de la mano y con un bolillo vamos a llevar, lo voy a hacernos girar, llevamos de afuera hacia adentro. De esta manera, me queda bien cerrada. Vamos a poner ahora un poquito de goma arábiga y si ustedes no tienen, un poquito también puede ser de clara. Vamos a apoyar y vamos a cerrar alrededor como envolviendo la flor. Es importante así, que pegue bien toda la vuelta. Vamos a hacer unas con una sola vuelta, otras con dos, unas más abiertas, otras más cerradas. En este caso, hacemos con el cortante más chico, llevamos bien de afuera hacia adentro. Volvemos a pegar, les decía que en este caso vamos a utilizar dos vueltas. Es importante respetar la misma altura en todos los pétalos y si es posible, ir intercalándolos. Vamos a hacer presión en la base para que se cierre bien. La podemos abrir, esta por ejemplo, para que se luzca bien el centro y para aprovechar la pasta que queda debajo, vamos con una tijera a cortar un tajito, doy la vuelta y corto otro tajito más y de esa forma nos queda listo el cáliz. Esta flor, abiertas y cerradas, las vamos a dejar secar bien antes de pintar porque si no, después el color con humedad de la flor aumenta y queda cada vez más oscura. Ahí vemos bien toda la florcita. Entonces, una vez listas las flores, vamos a preparar de esta manera. Vamos a preparar primero, pimpollos, pimpollos bien cerraditos. Fíjense que este es un, lo pintamos todo de verde, hacemos otro igual, un poquito más grande, hacemos otro igual más grande con los tajitos en la base. Acá tenemos ya uno pintado y listo. Fíjense que de a poquito van creciendo, ¿sí? En este, por ejemplo, lo tenemos más, una bien cerradito, en el de al lado el mismo, más abierto y por último, esta flor que es con el cortante más grande, bien abierta. Entonces, con pasteles a la tiza vamos a pintar primero, la base de la flor en color verde. Fíjense, ese pequeño cáliz que tenemos en la base de color verde. ¿Por qué lo pintamos así? Para integrarlo al resto de la flor. De esta forma, fíjense que lo vamos pintando y lo integramos de esa forma al alambre que está en la base. vamos girándolo y lo vamos pintando bien. Ahora, en la parte superior vamos a pintar con colorante violeta. Fíjense que siempre pinto de la punta hacia adentro, cada pétalo. Este, lo que tiene bueno el pastel a la tiza que es un polvo, entonces, se desliza con mucha suavidad y queda muy natural la flor. en el centro dentro de la flor podemos pintar también con un poquito de amarillo. Pero recuerden, cada flor lleva los estambres del tono correspondiente. Entonces, allá adentro de la flor vamos a pintar de color amarillo. ¿Ven? Bien, bien amarillo. Entonces, nos queda lista la flor. Y en el caso del pimpollo vamos a pintar simplemente en la parte superior el tono violeta, rosa, según hayamos elegido el color de la vara. En la misma vara va siempre el mismo color de flor. Entonces, vamos a comenzar a armar. Vamos a poner en forma escalonada, acuérdense que nunca se puede juntar todos los ramitos a la vez, todas las flores juntas. Tengo que ir intercalando como si fuera una escalerita de menor a mayor. Vamos enroscando así, agrego uno, agrego otro. Es toda una escalerita. Ustedes pueden preparar varas más largas, varas más cortas y de esa forma va a quedar mucho más natural porque ustedes si compran un ramo de fresias van a ver que no son todas las varas iguales. Hay varas con más flores abiertas, otras con más cantidad de pimpollos. Entonces, de esta manera vamos a enroscar. Siempre terminan al final bien toda la vuelta, así queda bien prolijo y cerrado. Una vez que lo tengo listo, las voy a acomodar. Entonces, las voy a ir levantando de esta manera, así. Fíjense que queda bien toda una escalerita. Así. Y le vamos a dar el movimiento típico que tienen en las fresias. Es un movimiento curvo. Entonces, de esta manera preparamos, acá tenemos de otros colores. Tenemos amarillas, tenemos pintadas con lila, con rosa, en este caso es toda amarilla. Esta, por ejemplo, está pintada como hicimos recién con violeta y la que está al lado la tenemos pintada con rosa. Para armar los ramos vamos a juntar de esta forma. Tres varitas, una de cada color. Las juntamos y en la base vamos a unir también con cinta floratape. Con cuidado porque como lo cortamos bien finito, lo afinamos con el bolillo, los pétalos son muy frágiles. Fíjense, ahí tenemos bien. Fíjense, vamos a pegar bien una vuelta, vamos a cortar el excedente de cinta y ya tenemos terminada una varita. ¿Lista la varita? ¿La ven cómo queda? De esta manera, queda una de cada color. Cada varita es toda del mismo tono. Entonces, es más simple armar de a tres varitas y de esta manera podemos armar de dos, tres y vamos intercalando y de esta manera nos quedan los ramos más grandes. Pero si quieren armar todos juntos va a ser imposible porque son gigantes. Entonces, armen de esta forma de dos y tres varitas. Forramos la base con papel de aluminio y las insertamos en la torta lista y forrada. Simplemente es clavarla y complementamos después con gisófilas, alguna florcita natural. con con